hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal de artesanía doris en este vídeo vamos a hacer la segunda parte de las fundas para sillas aquí ya terminé en el vídeo anterior quebramos estas dos esquinas entonces aquí vamos a quebrar las últimas dos esquinas para poder juntar nuestra palma así es como ya debe de estar nuestra funda entonces ahora vamos a quebrar las últimas dos esquinas de este lado aquí es donde empecé a tejer aquí es donde empecé a meter la palma vamos a contar cinco que es la palma de la base 2 4 5 y el sexto es el que vamos a quebrar aquí ya está uno arriba entonces continuó dos abajo dos arriba y queda uno abajo si aquí queda uno abajo y con estos dos arriba ya se cierra solo ustedes aquí sí 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 hacen estos pongamos no dos arriba dos abajo dos arriba y aquí están dos arriba igual entonces éste se van junta cuatro tienen que buscar la forma es mejor al son uno dos dos uno para que no se queden más de cuatro de tres palmas si hay tres arriba o tres abajo para que se pueda cerrar no importa ya puede hacer un w pero si son cuatro palmas arriba o cuatro abajo ahí si ya no entonces continuamos aquí aquí ya se quebró la primera la primera palma ya quebró las dos esquinas mira aquí está uno y aquí ya quebró el otro entonces aquí continuamos está dos arriba tomamos otro para que sean tres arriba dos abajo y dos arriba ahora uno abajo dos arriba dos abajo y aquí queda el último uno arriba tres abajo dos arriba dos arriba dos arriba y dos abajo aquí tres arriba dos abajo y dos arriba uno abajo dos arriba y dos abajo así y aquí ya se quebraron las dos esquinas entonces aquí todo está estas cinco palmas los vamos a tejer y sacarlos hasta acá arriba vamos a continuar tejiendo de dos en dos aquí ya se formó otra w miren aquí está uno tres uno tres uno tres uno tres ahí ya se formó otra w o w como quieran aquí ya está tejido todo entonces ahora sólo queda juntar esta parte aquí ya contamos una esta punta las puntas cortas este va con el mismo es la misma palma que vino y se rodeó regreso entonces la misma punta se tiene que juntar el segundo va a ser con él la palma que sigue y así tiene que ir con la misma palma o sea su misma punta este proceso es el mismo que una bolsa cuadrada igualito así se hace una bolsa cuadrada solo que aquí la base se aumenta más para que sea una bolsa en ancho así como viene este en la palma vamos a ir metiéndolo miren aquí vamos con este azul aquí como viene en dos arriba dos así como viene lo vamos a ir metiendo y aquí se va a seguir metiendo y aquí se va a seguir metiendo el siguiente azul aquí están dos abajo hasta acá es donde están dos arriba entonces hasta acá se mete y este es antes y este es antes este es acá el siguiente azul va aquí y así de esta manera vamos a ir metiendo estas palmas y así de esta manera vamos a ir metiendo las palmas de la palma 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 la palma de 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 la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Después de que la bolsa ya esté cerrado Ahora aquí esta palma vamos a empezar a ponerlo Toda esta palma tiene que pasar así como viene Y tiene que llegar hasta donde ya no dé más Entonces con la ayuda de una tijera vamos a cortar las puntas Para que así entren fácil Y no se raje Porque si lo meten así nomás y se raja y la palma queda a la mitad y lo siguen metiendo Pues se ve mal la bolsa Entonces tiene que entrar así entero no se tiene que rajar Así vamos a cortar todas las puntas de la palma Y vamos a empezar a meter así de esta manera Así como viene Aquí está dos abajo y aquí ya se debe de meter en este Después aquí, 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 así como viene Sin pasarnos uno Así Así Y jalamos Y así de esta manera Vamos a poner todo Así miren Hasta aquí donde la palma ya no dé Así Ya que quede chiquito Así vamos a hacer uno por uno Así Así miren Entonces ya que ahorita que yo ya termine de pasar toda esta palma Ya que terminemos de pasarlo Vamos a recortarlo Ya que esté recortado les diré cuál será el siguiente paso Así es como ya se ve Ya lo metí, lo recorté Así ya está la bolsa Ahora vamos a empezar a apretar Vamos a ir jalando uno por uno Podemos empezar Yo voy a empezar de esta esquina Vamos a jalar fuerte Jalamos de dos en dos Para que la palma no se recorra O si jalamos solo uno Lo jalamos un poco así No tan fuerte Para que no se recorra Solo la palma Entonces así de esta manera Vamos a ir jalando Uno por uno Y ya está Vamos a ir al cabrón Vamos a ir jalando Jalamos de dos Vamos a ir al cabrón Vamos a ir al cabrón Por un cabrón O si jalamos Sonido O si jalamos Vamos a ir al cabrón Como probas Entonces así de esta manera ahora vamos a empezar a bajar todo esto lo de la orilla ya que esté bien apretado se va a bajar esto y vamos a empezar acá vamos a empezar bajando las dos palmas que están hacia atrás miren aquí hay dos al frente, dos atrás, dos al frente y así va entonces los que están hacia atrás hay uno, dos, vamos a bajarlo aquí aquí solo va a bajar uno así apretamos y bajamos aquí podemos bajar hasta donde da la palma podemos bajar cuatro veces, tres, dos, ya no ni uno solo uno aquí o dos no porque se puede salir tenemos que bajar más de tres, tres, cuatro o cinco aquí aquí ya no hay ninguna palma donde se pueda bajar aquí no se puede bajar así porque la palma se va a salir entonces tiene que bajar acá así dejamos estos dos y tomamos otros dos y bajamos y de igual manera si es que no quiere entrar cortamos las puntas y así entra fácilmente así haremos por toda la bolsa y ya que hayamos terminado estos dos vamos a regresar por los otros dos y ya no hay ninguna palma 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 aquí ya terminé de dos en dos ahora quedan los dos de arriba ahora estos los de arriba los vamos a pasar aquí a la primera palma aquí así los metemos hacia abajo así jalamos y ya quedaron hacia atrás y ya que estén hacia atrás ya se pueden bajar así aquí que están tres vamos a bajar dos vamos a dejar siempre se va a quedar uno el de hasta la orilla y queda así y aquí ya podemos bajar tres veces por cuatro volvemos a hacer lo mismo lo pasamos aquí jalamos y ya quedan atrás así bajamos en la última palma aquí y queda así hacia atrás ahora sí aquí ya se puede bajar y aquí vamos a ir jalando que vaya quedando parejito así este que vamos a meter lo vamos a jalar para que quede parejo con el que está al lado así y después jalamos estos dos que ya habíamos metido jalamos un poquito para que se embareje con lo que acabamos de bajar y así de esta manera vamos a bajar toda la palma cuando la punta de la palma esté rajado así ya no lo metan porque se va a rajar más así mejor cortan la punta y así entra así es como ya va quedando ahora vamos a recortar esta palma todo esto lo vamos a recortar y vamos a este vamos a jalar y cortar para que no se vea donde terminó y vamos a agarrar y vamos a recortar así así y así ya no se ve en donde terminó la palma ya que terminemos de recortar toda esta parte igual se va a recortar de aquí adentro aquí aquí hay palmas miren entonces este aquí vamos a jalar la palma y recortamos y así vamos a jalar y recortar todo adentro igual que no quede un pedazo de palma para que no lastime la mano aquí ya está terminado así es como se ve ahora vamos a empezar a quebrar las esquinas aquí vamos a guiarnos aquí de donde va la palma de la base aquí están dos, cuatro, cinco ahí vamos a empezar a doblar para que quede cuadrado igual aquí de la esquina vamos a doblar donde están estos cinco donde pasa la palma que se rodeó y vamos a ir doblando y aquí de los lados igual contamos dos, cuatro, cinco aquí donde se quebró la palma de la esquina igual ahí vamos a doblar y aquí igual deben de quedar cinco esta parte cinco palmas y hacemos lo mismo de este lado y ya se ve así así es como quedan estas puntas para sillas me han preguntado qué precio tiene pues todo lo que he subido lo que he enseñado como esta funda yo los voy a entregar a ciento ciento cincuenta es un precio de ciento cincuenta y ocupe más o menos como cuarenta pesos de palma son estas cincuenta centavos la palma ocupe sesenta y seis son treinta y tres pesos pero yo pido mi palma de este guapuapan entonces de lo que me lo mandan este pedí todo lo que pedí se llevó me pidieron cuarenta fundas en donde si se llevó varios y todo lo del envío y todo sale más o menos como cuarenta pesos lleva cada cada funda de palma y ya restan ciento diez pesos y eso es la ganancia pero que gano y solo hago uno al día porque tengo un bebé entonces casi no me deja ser y hago uno al día termino más o menos como a las siete de la tarde uno puedo empezar otro y terminar como a las una o dos de la mañana si termino otro haría dos al día pero ya duermo noche no sé si hago como dos pero si me desvelo un poco entonces este es el precio si ustedes ustedes lo pueden hacer el precio puede ir de siendo treinta haciendo cincuenta no menos ni más porque si estaría muy caro haciendo siendo treinta si hicieron el primero y hay partes aquí donde sale un poco mal o no quedó muy bien lo pueden vender haciendo treinta pesos gracias por estar hasta aquí por llegar a ver este video espero y lo compartas con más personas para que aprendan a hacer este tipo de artesanía dale like al video y comenta que te gustaría aprender a hacer